El Estado de México y los reclusorios de la entidad cerraron las puertas para las visitas familiares, esto como una medida preventiva de contagio ante el COVID-19. En respuesta, la Subsecretaría de Control Penitenciario inició un programa de videollamadas con el que los internos pueden hablar con sus familiares. ¡Ay, qué guapo estás, sobrino! Digo que qué guapo estás, sobrino. ¿Cuántos años sin verte, mijo? Te dejé tan chiquitito, mira. Todo un hombresote. Silvia López tenía más de una década de no ver a su familia. Con 11 años de reclusión en el penal de Santiago en el Estado de México, espera la resolución del juez. Hola, mami, ¿bien? ¿Y tú? Bien, míralo. ¿Hándo me lo dices? Sí, ya vi. Qué bueno que estás, bien, me da gusto. Sí, mami. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo han estado? La pandemia del COVID por un momento evitó que su familia visitara a Jenny, quien no puede ocultar su emoción cuando le toca el turno para realizar una videollamada. Hola. Con el cierre de puertas para la visita familiar en los 22 reclusorios del Estado de México y así evitar contagios de COVID, la Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado lanzó una convocatoria interna para donar un aparato telefónico que ya no ocuparan. Con esta idea, se inició un programa de videollamadas para los internos de buena conducta. El requisito para una videollamada es tener buen comportamiento, tener un número de celular únicamente de familiar directo e inscribirse en la lista para esperar su turno. Buenas, pues, a mí me da gusto que usted... De seis semanas para acá, hemos instrumentado un programa de videollamadas usando uso de la tecnología. Hicimos una convocatoria al interior de la Secretaría de Seguridad de aquí del Estado de México y compañeros nuestros, policías, custodios, funcionarios, nos han donado teléfonos de reuso o de los que van dejando y armamos una serie de kits con teléfonos celulares. Este programa acerca a los internos con sus familias, que por diversos motivos ya no los visitan desde hace años. Incluso pueden observar cambios en sus hogares, hijos o familiares que se encuentran en los Estados Unidos. Mi mamacita está enferma y ella me decía hace unos días que no es lo mismo escuchar la voz a vernos físicamente. Entonces yo le decía, probablemente pase pronto lo de la pandemia y ya pueda venir, pero ella ya es muy grande. Y ayer hablaba también con mi hermana, me decía, ay, hermana, mamá necesita mucha motivación, que la ayuden a seguir adelante. Le amo mucho. Ante el éxito que ha tenido el programa de videollamadas en los reclusorios del Estado de México, se contempla incluirlo en las acciones de reinserción social y manejarlo de manera permanente. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen. Que Dios los siga bendiciendo.